Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al restaurante Buffalo's Pizza. Aquí estamos disfrutando de las mejores promociones que Residente Restaurant Weekend trae para ti. Y una de estas promociones va a ser, en la hora de la comida y también en la hora de la cena, un combo de cualquier pizza de 10 pulgadas, más papas y el complemento, más cerveza nacional o el agua del día por solamente $119 pesos. Así que ven a disfrutar estas promociones y súmate.